Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que allá en la gloria Tengo una mansión Cual alma perdida Que entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol A los pueblos todos De linaje humano Cristo quiere darles Plena salvación También una casa Para cada hermano Fue a prepararnos A la santación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Así por el mundo Yo voy caminando De prueba rodeado De prueba rodeado Y de tentación Y de tentación Pero a mi lado Viene consolando Viene consolando Mi bendito Cristo En la turbación Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar y bello hogar Más allá del sol Más allá del sol